El viernes 1 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de música en el auditorio de nuestra universidad. Esta vez, la transmisión en vivo del programa El Equeco en la Sopa contó con la participación de El Final como banda invitada, que estuvo festejando sus 20 años de carrera. Esta actividad estuvo organizada por la producción del programa El Equeco en la Sopa y la unidad de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La banda hace 20 años, como decía Lila recién, la estamos tocando. Algunos lo deben conocer, otros no. Nosotros estamos haciendo el coro de la renga. Y bueno, fue una juntada entre amigos lo que salió de esto. Arrancamos el compañero de colegio a tocar, íbamos a enseñar a la casa de un pibe y hacíamos recitales en la casa, en la pieza del pibe, porque no teníamos modo que ir a tocar. Así que ahí armábamos lo que sea. Podíamos tocar y estábamos toda la noche tocando. Bueno, después fuimos, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos trabajando un poco más y bueno, perfeccionando todo lo que hacíamos. Bueno, después me junté con ellos a tocar. Yo, en realidad, yo hace 20 años que tengo la banda, pero bueno, ellos son más nuevos. Hace 14, 15 años que están. Igual no son tan nuevos. Hace 15 años que están. Ellos son más jóvenes. Están invitados, son más jóvenes que yo. Y bueno, nació este proyecto, trabajar juntos. Más que nada, como nos preguntaban otra vez, cuál es la fórmula para estar 20 años juntos. Somos amigos, nada más. Con la mitad que tenemos, hace dos años acá pudimos grabar nuestro primer disco, que hoy vamos a presentar los temas acá también, para los que no lo conocen. Y también todo trabajo a pulmón. Tranquilo y mucho esfuerzo en lo que hacemos, porque hoy estaba pensando y decía, ¿no? Yo acá, hoy, ahora soy un rostar, pero en un rato siempre termina el encanto. Porque yo a las 9 de la noche me tengo que ir a trabajar. Y vuelvo en mi rutina laboral, para todos. Mañana somos de vuelta los mismos laborantes de todos los días. Así que en este momento, por eso, siempre que llegan estos momentos lo disfrutamos mucho, porque es algo que nosotros nos gusta hacer. Gracias. Gracias. Gracias.